Música Tú que la conoces bien, dime que puedo hacerlo, para volverla a tener Va pasando el tiempo y cuando pienso en ella no sé ni qué hacer Dime que ya no soy yo, dime que la quiero ver Va pasando el tiempo y cuando pienso en ella no sé ni qué hacer Dime la verdad, ¿con quién estás? Sigo muy piñal, no callas, estoy cansado De que me ignoren un mensaje, y de este juego de empionaje estoy desesperado Están manejando el voz, desorientado, tengo que aceptar que yo me he buscado Por eso decidí llamarte, tú sola puedes ayudarme, ajá Dime que yo así no imaginé sentirme, con la PM ya no logro ni dormirme Sé que es mi peor, ella es mi apretaria, necesito palabras, cabe acá Su confusión sale, esta relación entiende mi posición Háblale por favor, bajo el tiempo que te vi como enemiga Sé que tú eres su fiel amiga Sonando en vivo DJ Fe de Amor Sonando en vivo Presta Rodríguez ¡Suscríbete! 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 a tener, va pasando el tiempo y cuando pienso en ella no sé ni qué hacer, dile que ya no soy yo, dile que la quiero ver, va pasando el tiempo y cuando pienso en ella, cuéntale la verdad, si se va, lo que seré, háblale, quiero parar mi sufrimiento, cuéntale la verdad, si se va, lejos de mí, lo que seré, háblale, quiero parar mi sufrimiento. Los días, las noches frías, jueguen con mi psicología, y rica la esperanza mía, te lo digo claro, si no confesía, pedir perdón no me hace menos soplio, quiero decírselo pero no me arrepiento, cuéntame después lo que hay aquí te diga, ya que tú eres su fiel amiga. Sonando en vivo, DJ Fede Amor, Sonando en vivo. Sonando en vivo, DJ Fede Amor, Sonando en vivo, DJ Fede Amor, DJ Fede Amor, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.